Bueno, eso está muy sucio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero que nada, pues vamos a ver que este piso ya está concluido. Ya hicimos la prueba del agua. Pero ya tenemos que hacer limpieza. Y completar esto que faltó. Entonces, recordamos que pusimos esto. Así que aquí tiene que haber otra línea. Entonces, voy a ir una línea ahí. Desoplo. Vamos a medir. Aquí vienen estos dos. Van directos. Es que se trae un poquito de color diferente acá. Pero bueno, pues ahí están. Bueno, vamos a pegarlos. Cuidado, ingeniero. Bueno, vamos a empezar con la pegada. Vamos a empezar haciendo la mezcla. Bueno, porque esto había quedado inconcluso. Esta parte del soplo. Y aparte a Luisinho se le estaban ocurriendo otras ideas magníficas. Bueno, según él. Ahí está muy parejito. Así que no vamos a ocupar muchas cosas. Primero todos los enteros. Y unos quebrados, diríamos, con matemáticas. Ya lo habíamos visto. Pero lo vamos a poner. Bueno, y lo más extraordinario de todo este sistema es que en realidad no es caro. Un metro vale de 100 a 150 pesos. Y si es de segunda, mucho más barato todavía. También el bulto para pegar este azulejo es muy barato. Vale 90 pesos. Así que en realidad se puede hacer muchísimo con muy poco dinero. Pero eso es la gran belleza de esto. El precio tan barato que tiene. Así que por eso Luisinho se avienta. Bueno, queda pendiente este de aquí. Vamos con... No con este, sino con este de acá. Este debe ir aquí. O lo ponemos así. Una de dos. O lo ponemos aquí. El que más bien aquí lo vamos a poner. Así que... Vamos porque lo tumba. Ahí va. Aguas, 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 aguas. Vamos a ver si este raya... O ya lo tiramos. Miren aquí está bien derechito. Ahí es. Ahora sí. Ahí está la raya. Vamos a cortarlo. Bueno, ya lo traemos aquí. Junto con el nivel. Que siempre tenemos que tenerlo aquí disponible. Ahora sí que le podemos lijar. Si queremos. Para que quede más con esta la cortada. Es muy bueno lijar los bordes. Ahí está. Me quedó parejito. Bueno, entonces vamos a escucharlo. Porque al lijar los bordes queda mucho mejor. Casi queda como de fábrica. Bueno, Luisinho también se imagina esto. Porque un amigo se lo dijo. Y no solo se lo imagina. Sino que sí le queda muy bien. Vamos viendo. Porque se ve muy bien. Bueno. Le cortamos otro igual. Vamos por otro igual. Hay que lavarnos los guates. Vamos a sacar la medida. 100. Entre 20. Son 5. Vamos a cortar 5. Lo vamos a medir aquí. Para ver si estamos bien. Aquí está la galla. Bueno. Al parecer sí. Vamos a cortarlo. Ya está cortado. Vamos a medirlo. Si está bien cortamos 5 igualitos. Ahí está, miren. Vamos a cortar 5. Igual a este. Esta es la muestra. Vamos a llevárnoslo. Bueno, aquí están los 5. Aquí les vamos a poner. Uno por uno. Vamos a ponernos los guantes. Los guantes, los guantes. Se de enojar, eh. A ver, se pone bravo. Como que quieren trabajar. Pero ahí es vital. Aquí han ido el cachorro a las 7. Yo porque estoy interrogado, muchachón. Aquí va este. Tiene que ir así. Entonces los vamos a fijar todos. Antes de ponernos. A ver, ahora Luisinho se va a aventar una línea completa. Vamos a ir. Esto puede ir. Muy rápido. Porque si no, se nos va a secar el pegamento. Y es vital. Ya me resuelve el sol. Y luego no vamos a alcanzar. A echar todo ese pegamento que hicimos. Hicimos pegamento de más. Cuidado con hacer de más. A ver. Entonces vamos a ver. Que quede parejito todo. Como debe ser. Ahí va este. Se ve que hay que echarle un poquito menos de pegamento. Ahí está, bien exactito. Primero que nada está tapando las manchas de cemento. Es como una limpieza. Sin embargo se está viendo muy bonito. Es algo que Luisinho está inventando. Aquí va. Vamos bien. Vamos a poner otro. Porque esto lo vio en un lugar. En una oficina del centro. Significa esto. Que de alguna manera. La idea de Luisinho no es tan original. Sino que la fue implementando. De hecho todos vemos y copiamos de otras personas. Es muy bueno copiar lo que otros hacen y de alguna manera hacerlo de una manera personalizada. El último. Aquí la levantando. Porque esto ya no se ve. Ya se mira bien. De más atrasito. A ver. Vamos a lijarlo. Ahí está la lijada. Y dicen que de ver se antoja. Por eso Luisinho al verlo. Se le antojó hacerlo. Pero una cosa es verlo. Y otra cosa es que le quede igual. Vamos a ver si es cierto. Vamos a cortar ahora los de aquí. Vamos a limpiar las manos. Bueno vamos a sacar una medida primero. Si sale bien vamos a cortar. La vamos a medir en todas. Y cortamos muchas iguales. Producción en serie. De una vez. Todos los que se ocupan. Ya los tenemos cortados. Vamos poniéndolos. Pero con los guantes. Bueno porque en realidad. Como decimos. Todos influimos en todos. Si alguien ve algo bonito ahí en la calle. Alguna fachada. Alguien dice. Wow. Se me antoja para hacerlo. Y es verdad. Algunos tienen unas ideas muy buenas. Otros las logran hacer. Porque tienen dinero. Y algunos más. Las logran hacer sin dinero. Pero un poco más rústicas. Este es el caso Luisinho precisamente. Esto es más rústico. Y a veces no queda exactamente el tamaño. Y por no desperdiciarlo. Así se lo pone. Un centímetro más. Un centímetro menos. No pasa nada. Lo que importa es que donde peguen las uniones. Ahí es donde queden exactamente al ras. Porque lo demás se va a tapar. Recordemos que el enjarre todo lo tapa. Y en este caso le va a poner otra capa de enjarre por afuera. Una capa de enjarre que había quedado pendiente. Un poquito de estuco. Y se tapa todo. Es verdad. Vamos a ver. Bueno. Ahora sí. Antes de que se seque. Este como que es más potente. Miren. A ver. Vamos viendo. Este sí. Hasta lo vamos a acercar poquitito. Y todas estas ideas. Pueden llegar a ser buenas. Bueno. La vamos a caer primero con esta. Porque está un poco duro. Esto seca rápido. Y sí. Luisinho descubrió que este Pegasulejo. Es un poco más resistente que el otro que había comprado. Inclusive. Curiosamente. Este es más barato. Ahí lo pueden ver. Está a un lado de Luisinho. Las marcas. Pues no hay necesidad de decirlas. Ustedes las conocen. Más que nada. Los grandes maestros conocen mucho mejor de marcas. Sin embargo. Cada quien decide. Porque en su momento. Alguien dice. El cemento Monterrey. Es mejor que el cemento Moctezuma. Y otros dicen. No. El Cruz Azul es mucho mejor. Pero alguien más puede decir. El Apasco es lo mejor que existe. Y así depende de cada país. Y en cada lugar. Hay diferentes marcas de cemento. De estuco. De Pegasulejo. De cal. De yeso. Y al final de cuentas. Sinceramente. Todo sirve para lo mismo. Y vaya que sí. Porque al final de cuentas. Esto se está viendo bonito. Vaya que grandes ideas. Bueno. El mérito es para los que inventan el material. Sin el material. ¿Qué haría uno? Sin azulejo y sin Pegasulejo. No se haría nada. A barrer. Bueno. Ya más una limpieza de agua. Sí. Y también hay que echarle una regada. Para que se limpie. Porque después. Ya no se puede limpiar. Todo se pega. Ahí que está. Bueno. Ahí está. Ahí está. Miren. Ahora vamos a limpiar de aquí adentro. Porque si no. Se seca. A ver. Ahí menos. Bueno. Y ahora sí los pedazos. Porque. Lo más difícil para Luisinho. Es estar cortando. Y creemos también. Que para todos ustedes. Es lo mismo. Porque esto. De estar corte y corte y corte. Es donde se lleva uno muchísimo tiempo. Y hay que cortar bien. Aquí se corta. Y a veces tenemos que utilizar. El otro instrumento. Esta amoladora. Es el buffer. Algunos le llaman la pulidora. Y sin embargo sirve para lo mismo. Como le llamen. Hay que hacer algunos cortes pequeños. Y a veces no hay necesidad. De estar yendo hasta allá afuera. A cortar en la cortadora. Sino que este instrumento. Es más práctico. Porque va haciendo. Diferentes pedacitos. A diferentes tamaños. Lo que se vaya ocupando. Son parchecitos. Y aquí estamos viendo. Que puede quedar un poco más grande. Y entonces. Como se le hace. Más que con el buffer. Si queda más chico. Bueno. Simplemente. A lo mejor se le puede poner. Un poco más de relleno. Y a veces queda muy bien. Porque todavía se le va a poner. Una capa aquí de estuco. Así que va a tapar todo. Por eso Luisinho sabe. Que aunque queden un poco más chicos. No pasa nada. Todavía le va a poner una capa de estuco. Como de medio centímetro. Por lo menos. Aquí en esta pared. Donde está. Por eso no le importa mucho. Que esté un poco sucio. Porque el estuco. Todo lo tapa. Bueno. Vamos a ver si es cierto. Bueno. Pues ahí está. Sí. Porque hay que irnos poniendo. Y también hay que irnos limpiando. Porque si no se seca. Y luego está mucho más difícil limpiar. Bueno. Ahí va otro. Vamos viendo. Esta va a ir aquí. Bueno. Y a veces es mejor ya tenerlos cortados todos. Para irse uno tras otro. Uno tras otro. Se hace en serie. Como cuando se hacen los vehículos en serie. Se hacen más rápido. Y de alguna manera. Ya con la experiencia. A uno agarrando. Muchísima más velocidad. Más exactitud. Y también todo le va quedando mejor. En este caso. A Luisinho. Aparentemente. Le está quedando muy bien. Pero en esta esquina. Va a ser un experimento. Que también vio. Vamos a cortar otros. Ese le quedó chico. Bueno. Ya quedó este de aquí. De este lado. Junto con el zoclo de acá. Ahí está. Así. Lástima que algo le pasó a la cámara. Ahorita la vamos a ver a la otra. Ahora estamos grabando con esta. Ya nos falta la limpieza. Y esto quedó así muchachos. Bueno. Aquí le metimos de dos. Tipo de. De azulejo. Porque no encontramos el mismo. Pero aún así se ve bonito. Ya nos falta limpiar todo esto. Hasta arriba. Esas manchitas. Esas manchitas hasta arriba muchachos. Gracias a Dios. Híjole. A ver la otra cámara. Porque esta. Tiembla bien gacho. Bueno. Pues ahí estamos en contacto para mañana. Primeramente Dios. Así quedó de bonito. Bueno. Aquí estamos implementando. Algo que vimos. Por ahí. Y que nos gustó. Vamos viendo. Se hace esto. En corte 45. Vamos a decirlo de alguna forma. Pero teniendo mucho cuidado de no pasarnos. Miren. Como aquí. Ya le hicimos. Ahora falta este. Bueno. Esto que está haciendo Luisinho. Es en realidad. Es un gran riesgo. Porque puede que eche a perder todo. Y sin embargo. Él se está arriesgando. Porque lo vio en una construcción. Allá en el centro de Monterrey. Y se veía muy bonita. Obviamente. Que ellos ya tienen experiencia. Y lo pensaron de antemano. Aquí. A Luisinho se le ocurrió un poco después. Esperamos no le falle. Pero. A final de cuentas. Hay que intentarlo. La primera vez. La segunda. Ya va más rápido. En este caso. El único problema. Es que se manchó de rojo. Miren nada más. Ahora hay que limpiar todo. Muy colgado. Cuidado con eso. Bueno. Ahora seguimos con el de abajo. Estamos en días de experimentación. Pero al parecer. No se está viendo mal del todo. Seguimos. Esto es un experimento. Es una forma. Es de los millones de formas. Que hay para hacer esto. Esta es una de tantas. Desgraciadamente. Aquí no todos son del mismo color. Fuimos a dos lugares diferentes. Es lo que no se debe hacer. Bueno. Pero como ya empezó. Ahora sí. Ya no se puede echar para atrás. Vamos a ver si el proyecto. En realidad sirve. O no sirve. Y si no sirve. Sería una gran tristeza. Tener que quitar. Todos estos azulejos. Que ya están pegados. Porque esto ya es al otro día. Ya estaban bien pegados. ¿Qué sería lo mejor? Dejarlo así. O tal vez arriesgarse. A quitar todo. Y volver a poner. Mejor vamos a dejarlo así. Vamos a concluir este experimento. Ahora está abajo. Hay que tener cuidado. No raspar el azulejo. Si no sería. Una tragedia. Porque la mayor parte de los inventos. Que ha hecho el ser humano. Alguien inició con algo un poco rústico. Recordemos el primer avión. Y luego llegan otros. Que lo empiezan a superar. Así que. Lo importante es la idea. Después. Siguen los que la corrigen. Y después de esto. Tenemos unas herramientas. Muy bonitas aquí. Manuales. Ya lo despistamos. Lo despintamos. Como es justo. Miren. Bueno. Se está viendo bien. La idea es buena. Ahora faltaría que alguien la corrigiera. Pero quien va a venir a corregirla. Así que Luisinho la está corrigiendo con estas limas. Son dos limas que tenía Luisinho por ahí guardadas. Y parece ser que también le están sirviendo mucho. Vamos para abajito. Como aquí. Vamos a hacer esto de abajo. Aquí tenemos. Este es un triángulo. Y la otra. Pero hace un ámbito. Bueno. La idea es buena. De poco a poco se puede ir corrigiendo. A la siguiente vez. Le queda mucho mejor. Ustedes ya saben. Echando a perder se enseña a uno. Claro que sí. Ahora sí. Lo limpiamos. Todo. Y la vamos a blanquear. Muy bien. Pero. Si se ensucie un poquito. Ahora ya lo vamos a. Desempolvar. Bueno. Hay que limpiar esto. Tal vez. Lo que se le hago primero. A no pegarlo. Miren. Y mejor primero en seco. Aquí está este en seco. Bueno. Recordemos que habíamos dicho que este polvo se ve un poco feo. Realmente. Ensució todo. Ahora hay que limpiarlo. Y ya limpiado. Si se ve bien. Qué bueno. Pero ya va a faltar una capa de pintura. Para tapar lo rojo. Ahí es. Disculparada. Bueno. Ahora tengo otra seca. Esta está seca. Y algunos dirían que así lo van a dejar. Porque la boquilla roja se ve muy bonita. Es algo especial. Pero en el caso de Luisinho se le ocurrió ponerle una boquilla blanca. Es decir. Con el mismo pegazulejo. Le va a dar una pintadita. Este es un experimento. Nunca lo habíamos hecho. Bueno. Ahora el experimento. Va a ser como habíamos. Como pintar esto. De blanco. Pero con. Algo que sea como pegamento. Vamos viendo. A ver. Vamos a ir echándole. A ver si pinta. Y aquí. Bueno. Se está viendo bien. Pero no estamos muy seguros. Así que. En el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver. Este extraño experimento de Luisinho. Que. Se ve bien. Sinceramente. Al final. Es lo que cuenta. Realmente. Ya la obra final. El resultado. Ya cuando está limpio. Y todo arreglado. Nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios. Y aquí el ingeniero está como dudativo. Como que no está muy convencido. A ver ingeniero. En el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver si te convence el resultado de Luisinho. O no. Estamos en contacto muchachos. Vamos a ver. Gracias por ver el video.